Y aquí tenemos, esto también lo pedimos en Amazon, esto en realidad es una recomendación de una amiga que me dijo que esto era muy útil, porque en realidad esto es un calentador de wipes, entonces, por ejemplo, se despierta el bebé a medianoche o cada dos horas como son los primeros meses de vida, y en vez de, usualmente si usaras el wipe o la toallita fría, el bebé se va a estresar, le va a costar más conciliar el sueño, entonces la misión de esto es hacer que el cambio de pañal o el cambio de pampers sea un proceso rápido y que no sea estresante ni para la madre ni para el bebé, es igual de la marca que les comenté, Munchkin, que es alemana, lo vi aquí, pero aquí está en 29.95 más el 7%, en internet lo consigues en 14 dólares, más el envío, que son como 2.50 porque esta caja no pesa ni 2 libras, así que vamos a ver, hay muchas marcas pero esta Munchkin tiene buenos reviews y aparte tiene garantía, es un producto alemán y ya saben todas las historias que hay de que los productos alemanes son bonos, así que por eso decidimos, esto lo pones en el cuarto del bebé, lo pones en tu habitación donde vayas a estar más tiempo, aquí viene esto, aquí sacas o vacías la bolsita de wipes, lo pones aquí y esto tiene una lucecita que te funciona también de luz de noche o lamparita, entonces aquí adentro van los wipes y esto permanece encerrado, esto va conectado a la electricidad, esto tiene un dispositivo y entonces cuando lo sacas, el hueque viene calientito, no viene frío, ni viene a temperatura de aire acondicionado, viene calientito, o sea que el bebé no se estresa tanto, o la bebé no se estresa tanto. Entonces esto que está aquí es una lucecita que funciona como luz de noche, voy a recoger la caja que se cayó para leerles un poquito más, esto que está aquí, vamos a ver aquí, aquí está, tiene seguro, que está puesto, ok, esto que está aquí es el seguro, por eso era que no abría, por si hay otros niños, hermanitos en la casa, ya saben que, y esto que viene aquí es todo el sistema para conectarlo a la electricidad, entonces miren el espacio, le cabe una caja completa de wipes y entonces van a estar calientitas allí, y vean que dice la caja, la caja dice que es altamente eficiente en el consumo de voltaje, y aparte es seguro, ¿qué más dice aquí?, puedes ver los wipes en esta abertura del kilo, puedes ver para que veas la cantidad que te va quedando, tiene un almacenamiento amplio de adaptación wipes, con un gran compartimiento, tiene calentamiento desde arriba para evitar que las toallitas se tuesten, o sea que no te las va a resecar ni te las va a dejar tipo cartón, sino que el calentamiento de él es desde acá arriba, o sea que las mantiene todas por igual, hidratadas, la tapa es abatible de fácil acceso, como vimos aquí, y la luz se apaga automáticamente después de 10 minutos, o sea, que tú la enciendes, cambias el pañal al bebé, o sea, no enciendas luces, porque esta luz es bastante fuerte, y apenas terminas, 10 minutos después, ella se va a apagar, y si necesitas un poco más de luz, se lo la vuelve a prender, y listo, se va a dar luz por 10 minutos, así que ya saben, es una recomendación, tiene buen precio, de manera local en algunas tiendas, pero en internet se lo pueden pedir, está a la mitad de precio, a ver, vamos a buscar uno, queda, ¡Gracias!